Bueno, ya tenemos con nosotros a Alexis Pérez, comunicador de la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Buenas tardes, Alexis. Buenas tardes, bienvenido a los amigos televidentes. Bueno, ¿cuál es el tema que has escogido para la emisión de este martes? Sí, como bien decías, el pasado día 10 de enero comenzó en todo el país la campaña de declaración jurada del impuesto sobre ingresos personales, una campaña que se realiza habitualmente todos los años. Este año, como en otros años, es hasta el 30 de abril del presente año. y se mantienen los beneficios fiscales establecidos para estas obligaciones que tienen los contribuyentes. Aquellos contribuyentes que presenten su declaración jurada antes del 28 de febrero pueden descontarse un 5% del total aportar y si realizan los pagos por plataformas digitales, se descuentan automáticamente un 3% del total aportar. Pero quisiéramos recalcar algo a los contribuyentes que están viendo los programas y a los responsables de que los contribuyentes presenten la declaración jurada. Estamos hablando que los trabajadores por cuenta propia, los comunicadores sociales, los artistas y creadores y el sector campesino tienen la obligación de presentar esta declaración jurada. Estamos hoy a 1 de febrero, restan un mes para acogerse al beneficio fiscal y restan tres meses para que culmine la campaña de declaración jurada y nuestra provincia en estos momentos se encuentra en una situación crítica en cuanto a la presentación de la declaración jurada. Estamos hablando de municipios que todavía no tienen ni una declaración jurada presentada en el sector agropecuario. Para poner un ejemplo, el caso de Medialuna, Niquero, tenemos municipios como Cautocristo, que todavía los contribuyentes no han presentado una declaración jurada. O sea, eso es insólito e independientemente de que en otros periodos, años anteriores, atravesando por la COVID-19, se aplazaron los términos, hubo ciertas facilidades en la presentación de esta declaración jurada. Le estamos diciendo que este año no se tiene previsto ningún tipo de facilidad, de beneficio a aplazar la campaña, sino que son los términos que están establecidos desde el 10 de enero hasta el próximo 30 de abril. Estamos haciendo un llamado a las autoridades, empezando por supuesto por la Oficina Nacional de Administración Tributaria, que tenemos que velar por este proceso, pero en el caso del sector agropecuario, la agricultura, la ANAP, que están con nosotros en este combate para la presentación de la declaración jurada de estos obligados. De igual forma, los trabajadores por cuenta propia, los artistas y creadores, los comunicadores sociales, el porciento es muy bajo de presentación, apenas llegamos al 10%. Los artistas y creadores tienen que recoger su certifico en el Centro de la Música, en el fondo, que lo hagan temprano. O sea, entre más rápido lo hagan, es mejor para el contribuyente en el caso de que se equivoque, puede rectificar su declaración jurada. En el caso de que existe algún problema en las entidades retenctoras, con las entregas de la certificación, tienen tiempo para rectificar. Entonces, estamos haciendo un llamado a los contribuyentes que presenten la declaración jurada, si lo pueden hacer antes del 28 de febrero, que tienen el beneficio. Este año tiene como característica que no se les va a entregar documentación fiscal a los contribuyentes. Los contribuyentes tienen que buscar la declaración jurada en nuestras oficinas. Ya esto no es nuevo, ya desde hace unos años. Estamos abogando por la tecnología que ya nos alcanzó ya. Tienen que pasar por nuestras oficinas, recoger los vectores fiscales, recoger las declaraciones juradas. Pueden llevárselas en formato digital, presentarlas en formato digital. Pueden acceder al portal tributario www.nat.gov.cu. Ahí están todos los formularios que necesitan los contribuyentes para llenar y presentar la declaración jurada. Y no es la intención de la oficina, pero en caso de que un contribuyente no presente declaración jurada, nosotros nos vemos en la obligación de tener que ir en busca de ese contribuyente y aplicar, por supuesto, lo que está establecido en el decreto 308 de las normas generales. Es un deber que tenemos los ciudadanos cubanos de cumplir con lo que está establecido en la ley tributaria. Gracias, Alexis, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12. Te vamos a estar esperando próximamente.